Reconocer todo el trabajo que hace cada día la Armada, no solamente aquí en Rota, sino en toda España, con esa dedicación con la que lo hacen siempre la Armada, las Fuerzas Armadas, con ese esfuerzo, con poner siempre a los ciudadanos y a España por delante, y lo quería reconocer aquí de una manera simbólica. Quería agradecer a toda la Armada el papel que realizaron en la Operación Balmis. A todos y cada uno de los hombres y mujeres de la Armada, también de este cuartel general, que con generosidad, que con sacrificio, que poniendo siempre por delante los intereses de los ciudadanos. Me comentaba el almirante como muchos quisieron voluntariamente aportar su trabajo en la Operación Balmis. Lo he dicho muchísimas veces, España tiene una deuda de gratitud con sus Fuerzas Armadas. Gracias. 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 Gracias.